La caída de árboles y vallas publicitarias han sido los principales peligros a los que ha estado expuesta la ciudadanía en el país durante la temporada lluviosa. Protección Civil reporta que 1.500 han caído durante este periodo invernal, la mayoría en calles. Que son ya un total de 1.500, alrededor de 1.500 árboles caídos y les reiteraba que está bien pensar en arborizar los territorios cercanos a nuestra vivienda. Lo que no está bien es creer que especies de árboles que tienden a alcanzar hasta 30 metros de altura pueden sembrarse en la acera de una colonia, ¿verdad? Otro de los problemas que ha dejado afectaciones es la acumulación de basura en tragantes, causando inundaciones urbanas. La basura que se concentra en los desagües, en los tragantes y al final termina evitando que esa agua se vaya por los drenajes y termine inundando. En los casos concretos que hemos tenido, el caso de Montelimar, se han podido dar cuenta a ustedes que hasta restos de refrigeradores, colchones, sábanas, bueno, en algunos casos hemos retirado de quebradas hasta servicios sanitarios. Ante la llegada del invierno, además de estragos, hay otras afectaciones, como la proliferación de zancudos, transmisores del dengue. Esta institución realiza jornadas de fumigación y abatización, también una campaña en redes sociales para advertir la gravedad de la enfermedad, que hasta la semana 28 acumulaba casi 3.000 casos sospechosos. Para Noticiero Hechos, un informe de Moisés Bonilla.